Sí, sigo con energía, porque yo quiero salir, quiero saber la verdad. La verdad la estoy diciendo yo, no, no la BDI, no la fiscalía, ellos mienten, siguen mintiendo. Sin tapujos, para expresar lo que piensa, se mostró nuevamente la machi Francisca Lincolnao en la reunión que sostuvo con la primera diputada indígena de Chile, Emilia Nullado, quien la visitó para brindarle todo el apoyo por estar nuevamente implicada en un juicio. En este caso, por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger Macay. Yo no soy delincuente, yo soy una persona mapuche, indígena, soy machi, autoridad tradicional de mi pueblo mapuche. Yo dedico a mí ser como machi, medicina, trabajo en medicina para sanación a la gente, no para hacerle mal a alguien, menos a un latifundista, así como me están acusando de muerte. Soy de Luxinger Macay. Soy una persona inocente. Primero, señalar públicamente que la machi es inocente. Segundo, plantear de que a través del Estado, de manera sistemática, han inculpado a nuestros lamienes en el territorio mapuche, especialmente acá en la Araucanía, donde ha quedado demostrado hoy día ante los medios de comunicación, ante toda la ciudadanía, el actuar que tuvo carabineros, el actuar que tuvo a través de la operación Huracán. La machi adelantó que demandará al Estado frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reafirmó su postura de que su participación en el crimen ocurrido en enero del 2013 fue un montaje policial. Porque, bueno, ahora, por el caso Huracán, eso está diciendo, todo que son montajes, lo que toda la vez los mapuches le ponen armas en su casa, y eso son puros montajes, y el mismo caso Huracán, los carabineros, esos mismos fueron a allanar a mi casa, y eso es lo que pusieron montaje en mi casa. No tan solo uno puede decir que aquí hubieron maniobras especialmente para inculpar a través de pruebas falsas de carabineros, sino que al parecer había una instrucción directa de responderle a las multigremiales, de responderle a los grandes latifundistas, de responderle a las transnacionales en esta persecución, y donde las comunidades han quedado solas, y donde también ha habido hoy día una cantidad de machi con encarcelamiento, como es el caso del machi Celestino Córdoba. Linconao recalcó que sufre una persecución en su contra que habría comenzado en el 2012, y que fue gatillada cuando demandó al empresario Emilio Taladriz, bajo el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, por proteger a los árboles nativos y medicinales.